No midas lo que digo, no existen referencias, manejo la inquietud de la paciencia. Hay pájaros en vuelo, hay otras construcciones, hay música esperando indicaciones, que me la lleve. Que me la lleve hasta un lugar, en que se pueda caminar, que tenga todo para darle a su silencio. Como algo sobrenatural, muy grande para ser real, viene mirando como gira el universo. En la locura de su piel, sus letras pueden detenerlo todo, menos las ganas de seguirla conociendo. Que me la lleve y vuelva conmigo, y que a la vuelta sea ella el camino a recorrer. Que me la lleve, en la locura de su piel, está temblando sin querer, está cambiando la manera de moverse su misterio. Dice que solo quiere que la lleve, y que me deje llevar alguna vez. Que me la lleve, que me la lleve hasta un lugar, en que se pueda caminar, que tenga todo para darle a su silencio. Como algo sobrenatural, muy grande para ser real, viene mirando como gira el universo. Que me la lleve, en la locura de su piel, sus letras pueden detenerlo todo, menos las ganas de seguirla conociendo. Que me la lleve y vuelva conmigo, y que a la vuelta sea ella el camino a recorrer. Que sea el camino a recorrer, que me la lleve. Gracias. Gracias. Gracias.